Sí, eso creo. Dos semanas después. ¿Te molesta si me siento en la ventana? ¿Estás bromeando? ¿Me vas a dejar en medio? Ajá. ¿Tú eres más pequeña? No tanto. Bueno. ¡Suéltame! ¡Que yo mismo me fíjate, pasa y me sigo! ¡Qué está haciendo! ¡Tranquilo, ya! ¡Vamos, bromeo! ¡Todos vayan del avión! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No vayan a un hotel! ¡Vájenme del avión! ¿Qué fue lo que pasó? No tengo ni idea. Damas y caballeros, nos separaremos de la puerta en cuanto... ¡Aquí vamos! Las luces de la cabina se han apagado para el despegue. Declaración de la cabina, optíte grisé por el descojaje. Aerolíneas, volé. 13 de mayo del 2000, vuelo 180. No fumar, abrochen sus cinturones. Perdón por eso. Disculpe. Los pasajeros que acaban de bajar del avión... ¿Cuál fue el problema? Un chico tuvo un ataque de pánico y quiso bajarse. Dijo que tuvo una visión. ¡No! ¡No! ¡Oh, my Dios! ¡Suéltame! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué hablas? La compañía hizo una autopsia para complacer al seguro. Resulta que Roy tenía un vaso sanguíneo en el cerebro tan grande que iba a explotar. Dijeron que moriría en unos días. ¿Unos días? Ya le tocaba. Destino final 5 ¡Experimental! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!